No seas maleducado ¿Qué nos sucede? Pídate Últimamente Ya nos miramos Indiferentes Y todo aquello ¿Qué haces? ¿Qué nos queman? Hoy la rutina Ya de Dios Ahora nada Dime ¿Qué nos sucede? Pídate Últimamente Ya discutimos Por pequeñeces Y ese amor Que hasta ayer Nos quemaban Hoy el hastío Ya le dio sabor a nada Tú no eres Y eso es aquí Y eso es aquí Ya me encantan Con el amor menina En tu campo Y yo no te DESORT o no te da madura Sonando A ver señores Vamos Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Esperaba que llegase Desesperaba, brindadera Pues sabía que traías Para mi nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomado a mi ventana Sabió este nuevo amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Nuevo brote de fe Y asomado a mi primavera Y asomado a mi ventana Sabió este nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomado a mi ventana Sabió este nuevo amor Y asomado a mi ventana Y asomado a mi ventana Y asomado a mi ventana Y asomado a mi ventana